Para mí la danza es arte, es pasión. Es el arte de expresar con tu cuerpo. Es emoción. Creo que es lo más especial que he tenido después de mi niña. Es mi vida. La danza es arte, así de sencillo. La danza me ha brindado el espacio de yo poder expresar, de yo poder sentir, de poder transmitir mucho más de lo que haría como persona. Lo más importante, aparte de tener pasión y amor por lo que uno hace, que sin eso es imposible poder bailar y llegar al público. Constancia y sacrificio, disciplina. Sin esas cosas no se puede llegar al final, vaya, por así decirlo. Para mí la danza en realidad suena un poco trillado, pero es mi vida. Es incluso una manera y una forma de entender la vida. Primero nos da una disciplina peculiar, porque desde muy pequeños tenemos que empeñarnos y de verdad trabajar en las cuestiones técnicas que son sumamente difíciles. Pero por otro punto, a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de la capacidad que tiene tu cuerpo de moldearse a medida que vas trabajando en él. La danza desde muy pequeños nos limita mucho a hacer lo que hacen todos los niños, como montar bicicleta, jugar fútbol, ¿sabes? Y por las lesiones, que eso es un gran problema para nosotros. Las lesiones nos detienen mucho al desarrollo, a avanzar como bailarín. Ha sido excepcional realmente que yo haya escogido esta carrera, porque te da disciplina, te da constancia, te da entrega, te da respeto, te hace una persona familiar. O sea, muchas cosas realmente que yo le debo a la danza. Me emociono porque realmente una cosa personal que tú ves en el televisor y tú dices, ¿eso qué es? ¿Cómo me puede gustar más así de la nada? Y fue así realmente. Decidí que eso era lo que quería hacer. Y eso hice. Bailar. 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 Gracias por ver el video.